Listo. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este webinar de septiembre de 2023, webinar de la Biblioteca Nenón Santa Cruz de la Cepal. Tengo el gran honor de presentar a ustedes hoy Reina Camacho Toro, quien nos va a hablar de la educación abierta. Y el formato es el formato de siempre, que básicamente vamos a tener una presentación de más o menos media hora. Y luego hay espacio para hacer preguntas y ahí mis colegas Jennifer y Claudia me van a ayudar a organizar esas preguntas. Y estamos también con mi colega Lynn, que también nos está apoyando como el resto del equipo de la Biblioteca Nenón Santa Cruz. Hoy es una presentación muy especial porque lo estamos haciendo el webinar en vivo desde Ginebra. Reina está trabajando en Ginebra. Es una física experimental de partículas, tiene nacionalidad franco-venezolana. Trabaja en el Centro Nacional de Investigación de Francia, CNRES, desde 2018. Y es miembro de la colaboración ATLAS del gran colisionador de hadrones LHC en el CERN desde 2009. Divide su tiempo entre el análisis de datos para entender los componentes más pequeños de la materia, la instrumentación y los programas de desarrollo de capacidades científicas para fortalecer las conexiones entre Europa y América Latina. Tengo a Reina acá enfrente. Realmente un gran gusto estar contigo, Reina. Y estamos obviamente con mucha curiosidad para escuchar tu presentación sobre justamente esa colaboración europea o latinoamericana en educación abierta en física avanzada. Reina, the floor is yours, como dicen en inglés. Por favor, adelante y mucha suerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer poder compartir esta obra con ustedes y poder hablarles de un proyecto, del proyecto de la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo de Capacidades en Física Avanzada, cuyo nombre es la Conga Physics, por una contorsión de siglas en inglés que logramos hacer, pero bueno, es un nombre bastante sonoro que se adapta a esta colaboración europea-latinoamericana. Y bueno, les presentaremos este caso de estudios. Podemos ir a la siguiente. Perfecto. Y bueno, la agenda de hoy estará dividida en tres partes. Primero, hablaré sobre la ciencia abierta, sobre todo sobre la necesidad de formación y desarrollo de capacidades. En una segunda instancia, hablaré un poco sobre el contexto, ya que hablamos de una alianza latinoamericana, europea-latinoamericana en física avanzada. Les quiero hablar un poco del contexto, de lo que es el área de trabajo, el campo de trabajo en el que estoy y en el que se desarrolla esta alianza, que es la física de partículas, la cosmología y la astrofísica, que llamaremos GK por sus siglas en inglés. Verán esa abreviación mucho en la presentación. Sobre la importancia en este tipo de estudios, en esta investigación sobre lo que es la infraestructura compartida, la colaboración internacional y la ciencia abierta. Y finalmente, bueno, hablaremos de este caso de estudio, que sería la Conga Physics, en qué consiste, qué es, quiénes son los miembros de esta alianza, cuáles han sido los retos, los resultados, y también un poco sobre el futuro y lo que esperamos como futuro de esta colaboración. Entonces, empecemos por desglosar un poco el título de la presentación. Alianza Latinoamericana para el Desarrollo de Capacidades en Física Avanzada. Una colaboración europea-latinoamericana de Educación Abierta. Entonces, en primer lugar, hablemos un poco sobre la necesidad del desarrollo de capacidades en lo que es la ciencia abierta. Entonces, de manera ideal, cuando definimos la ciencia abierta, que ya de por sí es un movimiento bastante difícil de definir per se, la UNESCO hace algunos meses hizo varias encuestas regionales justamente para tratar de entender y contextualizar este concepto y lograr una definición lo más global posible. Y partiendo de esta realidad, digamos, de manera ideal, la ciencia abierta la podemos definir como una forma de hacer ciencia en la que todos los actores en el mundo científico pueden acceder a los recursos, pueden reutilizarlos, pueden reproducirlos, crear a partir de ellos y distribuirlos libremente sin ningún tipo de barrera. Lo que es también muy importante es que en general el marco de la ciencia abierta es un marco comunitario que da al lugar, que da espacio para la colaboración y la sostenibilidad. Aunque la ciencia abierta, disculpen, tenemos acá un eco en la sala. Entonces, es un marco que nos permite primero lograr una fiabilidad y mejorar la eficacia en lo que es el proceso científico, en la reproducibilidad de la investigación, nos permite mejorar la calidad y el impacto de la ciencia y de los desarrollos científicos, daría lugar y espacio para tener más colaboración, uno suficiente del dinero público, recordemos que la mayor parte de la investigación se hace con dinero público, y también permite la sostenibilidad y la continuidad de los procesos en ciencia abierta. Quienes están en el área académica han tenido la oportunidad de trabajar en equipos de investigación, muchas veces pasa que cuando alguien se va del equipo porque sigue su carrera en otra dirección, si no hay, si el código no está bien documentado, si no tenemos una infraestructura de compartir el código, de hacer test para ese código, pues a veces es muy difícil lo que es la continuidad porque se tiene que empezar a veces desde cero con todos estos con todos estos procesos. Ahora, ¿qué hace falta para lograr estos cambios? Y aquí hablo de un cambio cultural porque realmente la ciencia abierta es un cambio cultural y como todo cambio cultural, pues requiere de tiempo para poder lograrlo y requiere de recursos. Podríamos decir que lograr un ecosistema de ciencia abierta va a requerir la participación de tres actores principales, lo que son las organizaciones, universidades e instituciones, quienes van a aportar las infraestructuras necesarias, los recursos, los guidelines y todo esto va a hacer que la ciencia abierta sea posible y fácil. En principio. Luego tenemos las colaboraciones, los grupos, quienes juntos podrán trabajar dentro de este ecosistema para poder desarrollar lo que son las políticas de ciencia abierta, los acuerdos y las buenas prácticas. Sin esto, la ciencia abierta o poder trabajar en este ecosistema de ciencia abierta no sería gratificante, lo cual es bastante importante. Y finalmente, dentro de esos sistemas también tenemos obviamente todos aquellos actores que están dentro del proceso científico, personal de investigación, las bibliotecas, la gente que hace investigación y desarrollo en la industria, etcétera, quienes van a tener que desarrollar habilidades tanto para manejar datos como para manejar software y esto requiere tiempo. Poder lograr esto hace que la ciencia abierta además de posible, fácil, gratificante, sea comprensible. Sin nada de esto es muy difícil de verdad poder pedir que la ciencia abierta sea, o que la ciencia sea abierta por defecto. Si bien es cierto que la comunidad avanza en esta dirección, siempre que no hayan razones legales o patentes o éticas que impidan este proceso o que nos hagan reconsiderar el proceso de maneras distintas, siempre creo que hay maneras al menos de hacer la ciencia reproducible aunque no esté completamente abierta, creo que eso es importante. El cambio cultural lleva tiempo y también requiere bastantes recursos. Lo ideal sería que todo el mundo supiera cómo aplicar las prácticas de ciencia abierta pero en la realidad y como hemos visto en varias situaciones la ciencia abierta significa muchas cosas en el sentido de que significa muchas cosas en diferentes contextos por lo tanto las mejores prácticas pueden ser distintas en diferentes contextos en diferentes temas o áreas de desarrollo o áreas de investigación aunque podemos basarnos en nuestras experiencias vividas desde la base es necesario ofrecer recomendaciones directrices y apoyo de manera institucional para que las prácticas de ciencia abierta se puedan realmente integrar en los diferentes sectores y gracias a los diferentes actores que están en ese ecosistema. Sin embargo lamentablemente las competencias para ciencia abierta muchas veces no se enseñan de forma generalizada ni eficaz sobre todo muchas veces en las primeras fases de la carrera científica por lo cual los investigadores actualmente en algunas oportunidades tienen dificultades para compartir abiertamente los datos o los códigos los métodos para abrir el proceso científico y esto nos trae a la importancia de la formación la formación va a ser fundamental si queremos lograr un cambio a nivel global formar a las nuevas generaciones con estas metodologías con los métodos las herramientas para lograr fortalecer el proceso científico de manera abierta para nosotros va a ser fundamental es uno de los ingredientes como ya hemos visto hay muchas cosas que tienen que pasar al mismo tiempo pero es uno de los ingredientes importantes entonces volvamos a nuestro título inicial de la presentación y ya hablamos de la importancia del desarrollo de capacidades en ciencia abierta ahora hablemos un poco sobre otra parte en este título que es física avanzada les quiero dar un poco el contexto de esta colaboración y de cómo nace de cómo trabaja entonces la mayor parte de la comunidad que trabaja en la Punga Physics viene del área de física de partículas cosmología y astrofísica y algo que es importante siempre mantener en cuenta es que una de las características del ser humano es esa curiosidad innata y creo que casi todos los que estamos acá conectados hoy nos hemos preguntado bueno de dónde cómo se creó el universo de qué está compuesto cómo ha evolucionado y para tratar de responder esas preguntas tenemos los astrofísicos o los físicos de partículas que estudian las escalas de longitud cada vez más más pequeñas se van hacia los componentes más pequeños de la materia de las moléculas al átomo a los protones los neutrones e inclusive cosas más pequeñas dentro de estas partículas y por otro lado tenemos a los cosmólogos y los astrofísicos astrofísicas que miran cada vez a las distancias más lejanas para entender la constitución física la formación y la evolución de los cuerpos celestes y es bastante interesante que estudiamos las energías más altas posibles en la tierra observamos la radiación cósmica estudiamos lo infinitamente grande para entender lo infinitamente pequeño o viceversa estudiamos lo infinitamente pequeño para entender lo infinitamente grande en nuestra región en general en física de partículas las herramientas que utilizamos son obras de ingeniería maravillosas les comento de tres experimentos o grandes experimentos en el área de HECAP que es física de altas energías cosmología y astropartículas el primero es el observatorio Pierre-Honger que es un experimento de detección de rayos cósmicos en Argentina cubre unos 3.000 kilómetros cuadrados de superficie y tiene más de 1.600 tanques de detectores de agua para detectar la radiación cósmica que viene desde fuera de la tierra es una colaboración internacional donde participan varios países latinoamericanos como Argentina Bolivia Brasil Colombia México también varios países europeos y Estados Unidos otro otro de estos grandes experimentos para estudiar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño es la colaboración LIGO en inglés que es un interferómetro láser para estudiar ondas gravitacionales este observatorio está en Estados Unidos está compuesto de 1.200 científicos que utilizan propiedades de la luz y del espacio para detectar ondas gravitacionales una colaboración de 100 institutos en 18 países y finalmente otro de los ejemplos es justamente donde estamos hoy el gran colisionador de hadrones o LHC por sus siglas en inglés es un acelerador y colisionador de partículas que está en la frontera franco-suiza está dentro del instituto que se llama el CERN que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear y este experimento es un experimento maravilloso justamente acá donde estamos bajo la tierra 100 metros bajo tierra tenemos un anillo de 27 kilómetros de circunferencia a través del cual logramos acelerar paquetes de protones casi casi que a la velocidad de la luz que circulan este anillo 11.000 veces por segundo y los hacemos colisionar en 4 puntos de este anillo hay casi mil millones de colisiones por segundo y toda esa energía en el centro de colisión se transforma en otras partículas y nosotros construimos grandes detectores construimos grandes detectores para poder tomarle fotos a esas colisiones de partículas uno de esos detectores es el experimento ATLAS es el experimento en el que yo participo desde hace más de 10 años ATLAS es realmente una obra maestra de ingeniería es un detector de 44 metros de longitud 25 metros de largo y se han hecho grandes descubrimientos científicos con todas estas colaboraciones en el área de física de altas energías cosmología y astropartículas tal vez ustedes recuerden en el 2012 estaba en todas las noticias el descubrimiento de una nueva partícula el bosón de Higgs en el CER gracias al gran colisionador de hadrones o más recientemente en el 2016 la observación de ondas gravitacionales ocupó la mayoría de las portadas de los periódicos y las noticias y los medios ondas gravitacionales generadas por la colisión de dos agujeros negros además de la importancia científica de poder entender nuestra naturaleza estos experimentos se se caracterizan porque conllevan también desarrollo y transferencia tecnológica para nosotros poder hacer esta ciencia que se hace aceleramos partículas subatómicas las hacemos colisionar tenemos que detectar los productos de la colisión con estos grandes estos experimentos que son como cámaras fotográficas de muy muy alta tecnología y luego tenemos que analizar esa enorme cantidad de datos entonces para nosotros poder revelar los misterios de la naturaleza tenemos también que llevar al límite la tecnología y lo que podemos hacer lo que podemos construir lo que podemos medir algunos ejemplos de desarrollo y transferencia tecnológica es el hecho de tener adronterapia para los tratamientos de cáncer básicamente se utiliza la misma tecnología que nosotros utilizamos para acelerar partículas o los sensores de imaginería médica acá tienen una imagen de una startup que se llama Mars y que utiliza los mismos fundamentos de detección de partículas que utilizamos en los detectores para hacer imágenes médicas o también podemos hablar del hecho que el protocolo de comunicación de la web el WWW fue inventado en el SAR en 1989 para poder compartir información entre investigadores y universidades realmente la cantidad de datos que se producen en el SAR es enorme entonces hay varias cosas importantes dentro de este ecosistema de física de partículas que nos permite explicar de dónde sale la conga primero son grandes colaboraciones muy muy grandes colaboraciones globales por ejemplo la colaboración ATRAS en la que yo participo son 3.000 científicos somos 3.000 científicos y científicas que venimos de 178 instituciones de 38 países distintos pero todos con un objetivo común un objetivo científico común todo esto requiere mecanismos y acuerdos para gestionar los recursos los gastos requiere infraestructuras compartidas y eso te crea una cierta mentalidad en la manera de trabajar en el día a día porque no podemos construir estos experimentos no tenemos cuatro o cinco experimentos de estos en el mundo tenemos uno solo entonces todos compartimos las infraestructuras compartimos el software hay una cultura de compartir que se mueve cada vez más hacia modelos de acceso abierto algo que me gustaría mencionar es que la política del CERN es que después de cinco años de haberse tomado los datos esos datos van a ser abiertos de hecho a principios del año que viene el experimento ATLAS va a ser un release va a ser abierto varios de sus datos tomados en el 2015 y en el 2016 que permitirá analizar al público en general más de tres petabytes de datos de física de partículas el CERN en esta necesidad que se genera de trabajar en equipo y en colaboraciones internacionales también ha creado varias infraestructuras que facilitan esa colaboración como lo es Senodo un repositorio muy conocido en el mundo de la ciencia abierta o también la infraestructura es un sistema una plataforma de análisis de datos para investigación reproducible que se llama REANA entonces bueno nos estamos moviendo todos en esta dirección ¿cómo está la situación de esta área de investigación en física en Latinoamérica? bueno la comunidad de altas energías como logía y física de partículas ha crecido bastante en América Latina en las últimas décadas gracias a varios experimentos y a varias colaboraciones y alianzas que se han creado ya mencioné el observatorio Piero G que está ubicado en Argentina quisiera mencionar también algunas alianzas que se establecieron en el pasado entre Latinoamérica y Europa como es HELEN que es la red latinoamericana europea para física de altas energías y PLANET que también es una red europea latinoamericana que va en la misma dirección de movilidad de investigadores todo esto hizo que la comunidad creciera actualmente la comunidad cuenta con más de mil personas en Latinoamérica que han hecho aportes muy importantes en los diferentes experimentos sin embargo el desarrollo es matizado es variable cambia mucho de país en país pero tiene un enorme potencial gracias a la masa crítica de personal educativo y de investigación en varias universidades a la diversidad de intereses y de competencias en diferentes áreas del experimento que se ha logrado en varios países a una generación joven que tiene mucho potencial y ganas de aprender y justamente acá es el punto crítico en el que se basa la conga y el hecho de que el trabajo de colaboración nos hace más fuerte entonces tal vez una universidad no tenga la masa crítica para crear grandes proyectos o para desarrollar un programa completo de estudios en ciertas áreas pero si nos unimos y las diferentes universidades e instituciones trabajan en conjunto el trabajo en colaboración nos hace más fuerte y nos permite hacer grandes cosas y aquí es donde bueno llegamos a la conga physics la conga physics es un proyecto Erasmus Plus de desarrollo de capacidades en educación superior está cofinanciado por la agencia ejecutiva educativa audiovisual y cultural de la comisión europea respondiendo a la estrategia de las instituciones participantes y a la estrategia de desarrollo de capacidades en la enseñanza superior promovida por la unión europea inicialmente es un proyecto de tres años que comenzó oficialmente en enero del 2020 y fue prorrogado un año más debido a la pandemia del COVID el consorcio o esta alianza cuenta con 11 universidades de América Latina y Europa quienes unen esfuerzos con socios científicos y académicos tal como el SERP que es donde estamos hoy desde donde estamos haciendo este seminario en la frontera franco-suiza el CNRS el Centro Nacional de Investigación Francés que es donde tengo el placer de trabajar y otros institutos como DESI en Alemania el ICTP que es también un organismo de la UNESCO el Instituto de Física Teórica IRFU y RECLARA que es una es una gran network en Latinoamérica en lo que son las redes académicas y también tenemos redes industriales que incluyen compañías de instrumentación pero también startups de ciencia de datos todos se unen con la finalidad de contribuir a la modernización a la internacionalización y a la accesibilidad de la educación superior en los cuatro países en Latinoamérica que están participando Colombia Ecuador Perú y Venezuela el consorcio es el siguiente acá tienen la lista de las universidades en Europa quienes participan tanto en Francia como en Alemania siendo la universidad Paris IT en París Francia la universidad coordinadora luego tenemos dos universidades en Colombia la universidad industrial de Santander y la universidad Antonio Nariño en Bucaramanga y Bogotá respectivamente en Ecuador tenemos el instituto Yachay Tech y la universidad San Francisco de Quito en Perú la universidad nacional de ingeniería y la universidad nacional mayor de San Marco ambas en Lima y en Venezuela la universidad central de Venezuela y la universidad Simón Bolívar en Caracas y como mencioné anteriormente tenemos centros de investigación internacionales centros de investigación nacionales socios industriales en ambos continentes y socios académicos en Sudamérica y Norteamérica quienes forman también parte de este consorcio la prueba de concepto digamos el mayor resultado que tiene esta alianza es la creación de una especialización de un año a nivel de maestría que es común e interinstitucional para las ocho universidades que están participando que forman parte de la alianza en Latinoamérica hemos trabajado con las universidades participantes para que se reconocieran los créditos del curso o de los cursos que siguen los estudiantes con un plan de estudios innovador para la región acá en esta imagen pueden ver cómo el sílabos y el plan de estudios se divide en este año de especialización de nivel de maestría tenemos tres áreas de estudio que son los pilares de la oferta académica que tiene la conga physics para sus estudiantes un pilar en ciencia de datos con un énfasis en la reproducibilidad científica y en el desarrollo de capacidades de los estudiantes en esta dirección con ejercicios basados en conjunto de datos de libre acceso luego tenemos un eje de instrumentación científica y finalmente un eje de teoría que es un marco conceptual común para los estudiantes que siguen en el área de física de altas energías o en el área de sistemas complejos que también se incluye dentro de este programa de estudio los estudiantes tienen cursos normalmente desde enero hasta mediados de julio se divide en dos semestres un semestre de ocho semanas y un semestre un poco más corto de cuatro semanas en las diferentes áreas y la última parte del año está dedicada a pasantías bien sea pasantías de investigación o pasantías industriales quiero hablarles un poco sobre la metodología de trabajo y las herramientas que se han desarrollado en el contexto de este de este proyecto en el contexto de este consorcio de esta alianza como se pueden imaginar estamos hablando de un programa donde los estudiantes están en diferentes universidades en diferentes ciudades esto nos ha llevado a la necesidad de crear una plataforma de e-learning y manejo de equipos cuyo nombre es mi lab y ha sido desarrollada en colaboración con con red clara esta plataforma nos permite tiene diferentes componentes tiene una componente de comunicación donde en este caso básicamente la plataforma toma diferentes herramientas de acceso abierto en su mayoría y nos da un acceso user friendly amigable al usuario que combina todas estas plataformas entonces en el componente de servicio de comunicación se utiliza Matermos en cuanto a repositorio de datos también tenemos la Dataverse Projects que está participando el servicio de cómputo se utiliza a Jupyter Lab tenemos G-Lab y Zenodo para todo lo que es un repositorio de documentos de los códigos que desarrollan los estudiantes y los profesores dentro de los cursos tenemos también Indico para la organización de eventos y Zoom para las clases y algo que es importante y que mencionaré más tarde es que hay una componente de acceso a instrumentos que se han instalado en las diferentes universidades latinoamericanas permitiendo un acceso remoto y mejorar la accesibilidad a los recursos los cursos se imparten en parte a distancia desde América Latina y en parte desde Europa por eso como mencionamos utilizamos Zoom inicialmente nosotros nos imaginábamos los estudiantes creando grupos locales en sus universidades y conectándose todos a las clases esto fue en el 2018 19 cuando pensamos en este proyecto y de repente 2020 nos sorprendió con una pandemia y les juro que nosotros no anticipamos eso pero ya estábamos pensando en esta manera de trabajar remota con los estudiantes entonces también el hecho de que venimos de física de altas energías y estamos acostumbrados a trabajar con colegas en diferentes partes del mundo ya nos teníamos esta esta habitud esta si esta manera de trabajar remota y para nosotros fue relativamente fácil adaptarnos a esa a esa realidad tenemos una mezcla de actividades síncronas y asíncronas con apoyo académico adicional como las tutorías individuales foros de debate horas de oficina virtuales sesiones de discusión con los estudiantes los laboratorios de instrumentación conectados de acceso remoto que mencionaré en unos minutos con más detalle el material de los cursos está en español y como mencionaba al final de este año académico tenemos prácticas de investigación y o industriales de tres meses quiero darle una mirada un poco más de cerca al pilar de ciencia de datos porque al principio hablábamos sobre la la importancia de 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 crear capacidades sobre todo en las nuevas generaciones quienes tendrán que adaptarse a las a la nueva manera de hacer ciencia de manera de manera abierta nuestro pilar de ciencia de datos tiene muchísimo énfasis en aprender buenas prácticas sobre reproducibilidad científica ese módulo de análisis de datos tiene tres cursos diferentes un curso de ingeniería de software de investigación un curso de probabilidad y estadística muy importante para el área en el que nosotros trabajamos y en particular el curso de ingeniería de software y de investigación acá podemos ver el número de horas que ocupa y también los temas que se tratan hay una introducción a la investigación reproducible un curso básico de de python control de versiones cómo testear el código cómo desarrollar proyectos de software cómo crear ambientes reproducibles todo lo que son creaciones de containers binder hub por ejemplo máquinas virtuales bueno optimización de los códigos entonces son estos temas que se tratan los conceptos aprendidos en este curso tratamos de que se apliquen en los otros pilares y en los otros cursos entonces por ejemplo los estudiantes al hacer sus prácticas de laboratorio en lo que es el pilar de instrumentación ellos tienen que documentar su código darnos acceso a los datos ponerlos en su repositorio hacer si hay testing del código que han desarrollado todo eso tiene que estar en el repositorio de git lab o git me lab que es lo que nosotros tenemos con una versión de control etcétera o sea la idea es que ellos una vez que aprendan esto al principio pues lo vayan lo sigan utilizando en el transcurso del año académico lo mismo hacen en sus proyectos de análisis de datos en sus trabajos de pasantías y en actividades en otras actividades transversales que tenemos dentro del proyecto ahora la comunidad de la conga physics actualmente está compuesta de tres cohortes hemos tenido tres cohortes de estudiantes hasta ahora 2021 2022 2023 el primer año del proyecto fue básicamente un año de desarrollo de contenidos del desarrollo del ciclo de estudios del sílabos de discusiones con las universidades de organización digamos tenemos 30 instructores en América Latina y en Europa más de 50 estudiantes de los cuatro países han completado al menos un curso en cada cohorte y anualmente tenemos entre 10 y 15 estudiantes quienes hacen sus pasantías quieren decir 10 a 15 estudiantes que siguen el proyecto completo el año completo más de 200 clases disponibles en términos de videos documentos notebooks datos conjunto de datos que se utilizan para las diferentes prácticas y actualmente estamos en el proceso de crear todos los DOIs para los cursos en Senodo y asignar las licencias necesarias entre los mayores desafíos que hemos tenido obviamente COVID las dificultades de acceso a las universidades durante esos dos años lo que nos hizo replantearnos completamente la manera de hacer instrumentación y lo que nos llevó a pensar en la instrumentación remota ya voy a ir a ese punto en unos minutos el ancho de banda la conexión a internet también puede ser un desafío en algunos casos en algunas regiones la falta de homogeneidad en cuanto a los recursos en las diferentes instituciones y también muchas veces en la formación de los estudiantes ha hecho que debamos reajustar y a veces tener clases adicionales en algunos casos la dedicación horaria de los estudiantes de posgrado en la región también varía mucho de país en país y eso hace que también es un reto que hemos tenido que manejar dentro del proyecto acá pueden ver un poco cómo son las dinámicas de las clases en la primera imagen tienen dos de nuestros profesores dando los cursos creo que uno es de estadística y el otro es de física de partículas acá tenemos en esta imagen en el medio una de las primeras clases que tuvimos pueden ver algunos de los participantes del curso tratamos de hacer las clases aunque son zoom sabemos que a veces puede ser bastante difícil mantener la concentración durante una hora hora y media en los cursos entonces bueno tratamos de utilizar diferentes herramientas como Slido para hacer quiz y test y ver si los estudiantes están siguiendo las clases y al final del año hemos nos reunimos acá podemos ver nos reunimos para lo que llamamos la Network School la escuela de la Conga Physics donde los estudiantes tienen la oportunidad de verse en persona después de un año de estar en el programa y presentar los resultados de sus pasantías esto se hace normalmente a final del año en diciembre acá pueden ver la foto de la primera Network School que se hizo en el 2021 en Bucaramanga Colombia ahora ya les he prometido un par de oportunidades hablar sobre los laboratorios remotos los laboratorios remotos vienen como una respuesta del equipo a las dificultades que tuvimos durante el COVID las dificultades de acceso a las universidades entonces ¿por qué un laboratorio remoto? bueno nos permite reducir riesgos pandemias o a veces el uso de materiales peligrosos como materiales radioactivos es una pieza más en la educación remota nos permite reducir las barreras de acceso geográficas económicas culturales y aumentar el uso de los equipos un equipo que está instalado en una universidad y es lo que pasa en el equipo a veces tenemos equipos que están instalados en Perú pero estudiantes de Colombia logran acceder tomar los datos y analizarlos o equipos que están instalados en Venezuela y los estudiantes de Ecuador logran conectarse además nosotros tratamos de cuando creamos los equipos de trabajo que los estudiantes no estén siempre en la misma universidad sino que un estudiante esté o sea que los estudiantes vengan de diferentes países así ellos pueden también tener este ambiente de colaboración internacional y tiene sus pros y también tiene sus contras pero es la manera en que la ciencia se está haciendo actualmente es una ciencia colaborativa es una ciencia que bueno que ya no hacemos en nuestra esquina con el marcador aquí solos la verdad es una ciencia que requiere muchísima colaboración internacional en la Congafisis hemos organizado los laboratorios remotos en tres capas obviamente hay un laboratorio físico que está ubicado en un espacio dedicado de las universidades gestionado por software de control hay un ecosistema de comunicación que facilita la interacción entre los docentes y los estudiantes incluye gestión documentación y acceso al laboratorio utilizamos mi lab que ya mencioné esta plataforma que se desarrolló en conjunto con Redclara para todo lo que es mensajería repositorio y cómputo y finalmente bueno está todo lo que es la capa de contenido que es la generación de guías de planes de diseño curricular y toda la parte de contenido que es generada por los estudiantes la toma de datos el análisis los datos los informes los códigos entonces para darles una idea de cómo más o menos funcionan los laboratorios nosotros tenemos materiales de apoyo que se dan antes de la clase hay material web hay videos de lo que de lo que ellos se podrían encontrar si están en presencial en el laboratorio se les muestra se les hace un recorrido de cómo está ubicado el equipo cómo son las conexiones en el equipo se les explica cada una de las cosas en estos videos y por supuesto tenemos la mensajería vía maternos entonces esto se hace disponible uno o dos días antes de la clase o de la práctica que van a hacer así ellos pueden tener todo el material disponible luego el día de la clase se hace una discusión es una clase síncrona en principio de nuevo ellos pueden hacer todas las preguntas con respecto al material y explicamos qué es lo que se va a hacer en la práctica luego ellos tienen su práctica y bueno se hace el acceso al laboratorio remoto hay una app que se ha creado hay un escritorio remoto también acá creo que puedo creo que puedo mostrarles un poco cómo funciona la aplicación ellos pueden ir conectarse y decir bueno yo quiero mover mi instrumento de este lado o no quiero hacer la toma de datos por tantos minutos hay una serie de parámetros que se pueden configurar para la toma de datos esto es en particular uno de los equipos que utilizamos de uno de los de los socios del equipo que es una compañía de instrumentación italiana que se llama CAEN y hace instrumentación para física nuclear entonces perfecto y bueno luego ya los estudiantes tienen toda la parte de la parte de análisis de datos y cómputo en la nube y la publicación de sus resultados en los repositorios git acá tienen ejemplos o imágenes de un notebook que se han hecho y las figuras que hacen para darles una idea creo que me salí de la presentación perfecto entonces la última parte de lo que es el año escolar para dentro de la conga son las pasantías mencionaba que hay dos tipos de prácticas para reenforzar las colaboraciones las prácticas pueden ser hacia Europa o también intrarregionales las prácticas pueden ser prácticas científicas digamos prácticas de investigación dentro de los socios científicos y académicos dentro del consorcio o también pueden ser con prácticas profesionales con los socios industriales que tenemos de hecho en el año pasado tuvimos un estudiante que hizo su pasantía con DB Access que es una de las startups que participan en el consorcio hizo su pasantía industrial en el área de ciencia de datos y bueno acá tenemos algunos de los scientific outputs de los resultados científicos que papers ya publicados que se han logrado de estas pasantías y pueden ver también dos de nuestros estudiantes presentando sus resultados durante la escuela de la conga a finales del año estamos llegando casi al final más allá de las clases yo les mencioné que este año de cursos a nivel de maestría de especialización a nivel de maestría es la prueba de concepto de la alianza del consorcio creemos firmemente que el desarrollo de capacidades va más allá de lo que son los salones de clases así sean virtuales más allá de las aulas de laboratorios y del Zoom así que nosotros tratamos de tener varias otras actividades que complementan el programa y que nos ayudan a crear ese sentido de pertenencia y de comunidad dentro del grupo para nombrar algunas de ellas tenemos ciclos de seminarios cada dos semanas el material está disponible en YouTube después en nuestra página web en nuestro canal de YouTube las tutorías para los estudiantes que son tutorías más allá de tutorías de las clases como tal son tutorías de carrera que a dónde van qué es lo que quieren hacer más en ese sentido también hemos realizado talleres de comunicación científica el año pasado comenzamos un proyecto que se llama el Hackathon Coafina 2022 y también tenemos proyectos de ciencia ciudadana con institutos de la región acá pueden ver algunas de las actividades que se han hecho pero en general nosotros queremos de verdad crear una comunidad con valores con valores de colaboración de diversidad de acceso abierto de responsabilidad de innovación de respeto y un poco darles esa idea de cómo se hace la ciencia actualmente y hacia dónde va la ciencia darles las herramientas que necesitan para en un futuro trabajar en este nuevo paradigma de lo que es la ciencia abierta pequeña publicidad justamente estamos organizando el Hackathon Coafina 2023 la segunda edición de este evento el target son estudiantes de las universidades latinoamericanas en diferentes áreas no necesariamente en física nosotros creemos de verdad que un grupo diverso de estudiantes con diferentes backgrounds y diferentes habilidades diferentes conocimientos funciona perfecto para este tipo de eventos el Hackathon va a tener lugar de manera remota del 20 al 22 de octubre son tres días intensos de trabajo donde los estudiantes se les darán retos que pueden resolverse haciendo uso de datos abiertos eso es bastante importante al momento de seleccionar los retos y los temas son ciencia abierta ciencia ciudadana iniciativas educativas infraestructura compartida e impacto social de la ciencia entonces las inscripciones están abiertas hasta el primero de septiembre por favor ayúdennos a difundir en sus universidades o si conocen algún estudiante de universidad los últimos semestres de la universidad o a nivel de maestría que quiera participar y esté entusiasmado o entusiasmada para estar tres días trabajando de manera remota con equipos internacionales bienvenidos de verdad y acá tienen el link al evento y haya más información perfecto para terminar bueno desarrollo científico y de capacidades basado en colaboración internacional infraestructuras compartidas recursos abiertos y organización y estrategias comunes sin olvidar adaptarse a las realidades y a las necesidades al menos eso intentamos nuestro objetivo es seguir contribuyendo al desarrollo de capacidades en la región hacer crecer el proyecto y que esperamos que gracias a estos espacios que se abren que abre la CEPAL pues compartir experiencias compartir nuestra experiencia escuchar las experiencias de ustedes y esperamos que juntos se puedan crear también iniciativas similares en otras disciplinas y no quiero terminar antes sin también darle una visibilidad a varios proyectos que nos inspiran que nos motivan y que con ellos hemos tenido la oportunidad de colaborar en los últimos cuatro años así que para ellos y para toda la gente del grupo muchísimas gracias gracias por el espacio muchísimas gracias reina fascinante y muy inspirador lo que nos estás mostrando ahí realmente es algo es algo mágico ¿no? porque estamos en este en este lugar donde nació W W W por la necesidad básicamente de compartir compartir resultados de investigación porque así nació o sea en un contexto completamente científico nació ese W W y como ustedes siguen cambiando los límites de la ciencia de la forma como se hace ciencia de como ustedes se están adaptando a esa nueva realidad que es una realidad de colaboración internacional y que para ustedes es súper importante porque como tú dijiste un investigador o un investigador sola no puede ser el trabajo hay que armar toda una red y organizar el trabajo de esa forma y eso es la única forma para realmente acelerar la ciencia y literalmente acelerar la ciencia en este caso entonces muchas veces hablamos de de los problemas de la ciencia abierta de todo eso pero lo que tú estás mostrando y creo que es lo más lo más interesante es de cómo la ciencia abierta de una forma para ustedes es muy natural es algo muy natural una forma de trabajar muy natural porque muchas veces se escucha de que mira todo eso de tener que organizar nuestros datos y ponerlos en un repositorio y poner metadatos y todo eso es un trabajo extra o sea es más más trabajo más burocracia entonces podrías explicarnos un poquito de cómo los investigadores en ese proyecto manejan los datos cómo ustedes de una forma logran convertir eso en algo natural que es parte del flujo de trabajo esa gestión de datos que no es algo extra que viene encima o quizás sí es algo extra que viene encima pero es algo que como tú dices es necesario incluso puede ser gratificante como tú mencionaste al inicio entonces si podrías explicar eso un poquito de cómo ustedes gestionan esos datos sí en efecto yo creo que es parte también de lecciones aprendidas a través del camino cierto ahora yo te puedo comentar cómo se hace actualmente y tú dices bueno pero qué flujo de trabajo tan 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 ligero y ustedes ya desde el principio se encargan de tomar los datos de limpiarlos de hacer toda la parte de análisis de la calidad de los datos y hay un equipo que está que se encarga de hacer esos datos este equipo o la gente que participa en todo lo que es la limpieza de los datos y asegurar la calidad de los datos tienen el reconocimiento de la colaboración por el trabajo que se hace luego tienes otro equipo que se encarga de replicar eso bueno de disminuir el tamaño de los datos para replicarlos en diferentes sitios de la grid que es el sistema que nosotros utilizamos para el procesamiento y guardar los datos y finalmente eso se hace disponible para los 3.000 miembros de la colaboración eso es un poco el proceso y si te lo cuento así parece como bueno qué proceso tan bonito pero es un proceso que ha requerido varias iteraciones es un proceso que se ha ido desarrollando a través de fallo y error bueno los equipos le funciona esto no resulta que se necesitan más réplicas o resulta que necesitamos más datos en la información que estamos guardando al final yo creo que todo esto es un proceso que aprender a colaborar es ensayo y error o sea esto del version control esto existe en todas partes y tal vez ahora se ve así desde lejos pero de verdad es un proceso iterativo y es un proceso que para nosotros se ha ido instaurando de esa manera porque hemos visto que nos hace ahorrar tiempo al final creo que al final eso es para nosotros es una manera de productividad de eficiencia y de confiar en los resultados porque además algo que tal vez no mencioné pero que es muy importante mencionaba que las 30 personas las 3.000 personas no todos trabajamos en los datos finales o en los resultados finales que ustedes ven en los papers que salen de estas colaboraciones hay personas que trabajan en diferentes fases del proyecto en recolectar los datos y limpiarlos en los detectores en asegurarse que los detectores estén corriendo y que estén bien gente que trabaja en desarrollar todo lo que son las simulaciones gente que trabaja en desarrollar las plataformas de análisis y una parte de la gente que hacen esos resultados finales y las figuras y los resultados impresionantes que tienes en los papers pero las 3.000 personas que somos parte de la colaboración firmamos no hay y todos firmamos por orden alfabético entonces no importa si tú trabajaste al principio de la cadena del desarrollo del detector o si fuiste la persona que hiciste la última figura que salió en el paper los 3.000 las 3.000 autoras están allí entonces bueno nada es una cuestión realmente de productividad la manera en que se ha se ha configurado este tipo de colaboraciones y se ve creo que cuando hay estos cambios estos desafíos globales física de partículas es uno de ellos pero tenemos muchísimos otros cambios climáticos el mismo COVID nos vimos obligados y la gente se dio cuenta de que bueno mientras más compartíamos más rápido íbamos a ir en cuanto a encontrar las soluciones entonces nada yo creo que eso es una cuestión de darnos cuenta por necesidad de que es importante y que al final ahorramos tiempo, energía y dinero si aprendemos a hacer estas cosas desde el principio y parte de la conga es eso es bueno ¿qué pasa si desde pequeño nos acostumbramos a trabajar así? ¿qué pasa si ya a nivel de tu licenciatura o de tu maestría ya te acostumbras a trabajar de esa manera? que bueno tu código está bien documentado estás en contacto con gente de diferentes partes y eso también es un experimento social para nuestros estudiantes ha sido un experimento social tener que trabajar con alguien que está conectado a cientos de kilómetros en el mismo continente entonces bueno perfecto bueno fascinante tú mencionaste la palabra papers como objetivo final tú te puedes imaginar un mundo donde ya no hay papers y básicamente se publica el el dataset y eso sería digamos la publicación final ¿eso se hace? o tú dices no los papers todavía juegan un rol muy importante digamos los papers en el sentido de comunicación científica tradicional como lo conocemos ya varias décadas a ver yo lo veo como como uno de los ingredientes en un ecosistema que debe ser más grande ¿sí? creo que tiene un valor la manera el publicar tus resultados porque solamente los datos sin un análisis sin sin un resultado creo que le agrega valor el poder hacer un análisis completo de eso y bueno estoy buscando tal partícula o estoy tratando de descubrir algo nuevo eso tiene muchísimo valor creo que pero es una parte y no es lo único que deberíamos sacar entonces hay varias cosas los datos por un lado el software creo que no mencioné pero el software de Atlas por ejemplo está abierto el software está disponible después podemos entrar en los detalles que solamente un software no no es suficiente necesitamos los datos el software son proyectos bastante complejos entonces necesitamos saber cómo vamos a reconstruir los objetos que nos llegan de las señales y calibrarlos y todo eso hay varios procesos que se necesitan eso de un lado pero del otro lado también un paper como como output final o como resultado final tampoco es tan si no te llega a la sociedad de otras maneras o si no le llegamos a otros colegas de otra manera creo que queda como a medias entonces también está la otra parte que es invertir en todo lo que es comunicación hacer divulgación o sea cómo de un paper puedes llegar a un comunicado de prensa o a postear en redes sociales explicarle a la comunidad en general en redes sociales qué es lo que implica ese resultado que tú sacaste creo que es todo un proceso y un ecosistema que se tiene que construir allí es muy difícil también imaginar un mundo sin paper si no cambiamos otras cosas si no cambiamos el sistema de evaluación el sistema de promoción de los investigadores es muy injusto imaginarnos un mundo así entonces bueno el ecosistema tiene que cambiar en diferentes lugares y obviamente no se puede hacer todo de un día para el otro pero poco a poco irnos moviendo en esa dirección Muchísimas gracias paso la palabra a Claudia para las siguientes preguntas Gracias Reina Tú mencionaste el modelo de acceso abierto de infraestructuras y software desde la perspectiva de hacer ciencia de compartir recursos amortizar inversiones ¿Cómo ves esto aplicable a otras disciplinas a partir de la experiencia de Conga? Sí yo creo que eso es importante porque hay que adaptarse a las realidades que hay cada disciplina tiene sus realidades en cuanto a qué tan fácil es hacerlo abierto pero creo que es importante al menos que los equipos se sienten y piensen hasta qué puntos es posible lograr un acceso o sea hasta qué punto es posible compartir qué requeriría qué recursos requeriría si hay si hay que crear apps o no si hay que crear acuerdos pero al menos hacer el ejercicio en los diferentes sectores para saber hasta qué punto es factible hay modelos modelos de colaboración en los que los diferentes participantes pues contribuyen de una u otra manera bien sea por inversión económica o bien sea con trabajo de mantenimiento de toma de datos etcétera yo creo que esos acuerdos deberían discutirse y lograr lo que mejor funcione de acuerdo a las realidades locales y a las necesidades que tiene cada una de las colaboraciones en el caso de la conga es bastante digamos es mucho más sencillo porque es un nosotros lo vemos como un mini experimento de física de partículas o sea es algo una colaboración pequeña los experimentos son relativamente sencillos pero creo que hay que adaptarse a las realidades que existen a los acuerdos que se puedan tener dentro de las colaboraciones gracias y también mencionabas el tema de los actores de este ecosistema de ciencia abierta y parte de los lazos estrechos que tienen con la industria y el sector productivo ¿cómo han sido los desafíos? ¿cuáles son los principales desafíos que han encontrado en el tema de ciencia abierta y el tema de patentes y derechos de propiedad industrial? de propiedad intelectual ahí sí yo no soy completamente no soy una experta en cuanto a a cómo el CERN ha manejado estas estas asociaciones en el sentido que el CERN tiene una oficina de transferencia tecnológica que se encarga de manejar todo lo que es patentes o relaciones con las con las industrias sobre todo cuando tenemos estas startups que son spin-off de cosas que se hacen dentro del CERN no soy completamente una experta en el tema con gusto podría compartir el link hacia la página web o en algún momento podríamos tratar inclusive de invitar a alguien de la oficina para que pueda conversar al respecto lo que sí podría decir en el caso de los resultados per se de experimentos como el LHC no tanto de los spin-off de tecnología y de transferencia tecnológica pero de los resultados del LHC es que hay un compromiso que que esos resultados tienen que ser públicos porque la mayor parte del financiamiento que se tiene vienen de gobiernos el financiamiento cada uno de los por ejemplo el experimento Atlas está constituido de 178 instituciones 42 países y cada país aporta de su de su budget de de ciencia e innovación y hay un compromiso que los resultados tienen que ser públicos nosotros publicamos en en acceso abierto siempre como había mencionado ya el software que utilizamos es abierto y desde hace dos años tenemos una política de datos abiertos que ha sido aprobada por los experimentos que menciona que desde la toma de datos el experimento y los miembros del experimento tienen cinco años para analizarlos de manera cerrada y después de cinco años los datos tienen que ser abiertos y actualmente hay un grupo de trabajo que que está trabajando para lanzar el año que viene los datos que fueron tomados en el 2015 2016 porque no es solamente lanzar los datos y bueno aquí están ustedes ven que hacen no o sea hay un grupo de trabajo que está trabajando en la documentación de los datos en poder dar ejemplos de cómo analizarlos etcétera para el proyecto salen de los organismos europeos o otros países aportan con recursos económicos y también sumo otra preguntita que es de participan otros investigadores como sociólogos antropólogos o otras disciplinas en este ámbito de ciencias más duras una pregunta interesante hablemos un poco sobre la primera los aportes económicos aquí hay que destacar o separar dos cosas una cosa es el CERN y el acelerador de partículas y todo lo que son los experimentos los que les mencionaba estas cámaras fotográficas para analizar las colisiones de partículas los experimentos son otra estructura son independientes y utilizan las instalaciones del CERN pero son independientes son un consorcio y una colaboración independiente y se manejan de distintas maneras el CERN es un proveedor de infraestructura el CERN tiene el colisionador y bueno el CERN no es solamente el colisionador hay muchísimos otros experimentos súper interesantes que es antimateria hacen cosas muy chéveres pero entonces el CERN la mayoría de los países son países europeos son países miembros también tienes países observadores de hecho Brasil está en proceso de firmar como país sería el primer país latinoamericano en ser observadora en el CERN y Chile me parece que ha empezado también el proceso hace muy poco y estos países aportan al budget o al fondo del CERN ¿ok? cada país ha logrado sus acuerdos distintos y hay ciertos beneficios por ejemplo si Francia aporta X por ciento del budget del financiamiento para el CERN o para el HC X por ciento de las compras que se hacen a industrias tienen que venir de industrias francesas y X por ciento de la gente que trabaja acá tiene que venir de Francia ¿por qué? ese ha sido el acuerdo entonces hay una retribución de bueno nosotros invertimos pero ese dinero también vuelve al país y es parte de todo lo que es el ciclo económico porque trabajas con industrias de los países que están aportando y además además de eso la inversión también va en desarrollo de capacidades porque tienes entrenas a mucha gente acá gente que hace su doctorado acá que hace sus estudios acá y luego regresa y se reinyecta en el sistema económico porque no todos se quedan en academia mucha gente regresa al sistema trabaja en industrias y hay todo este ciclo productivo eso es el SAR luego los experimentos son consorcios separados y como mencionaba el experimento Atlas por ejemplo son 42 países y allí tenemos países de los diferentes continentes tenemos en todas las Américas tenemos en Australia tenemos en África en Asia y de nuevo pues todos los países contribuyen de diferentes maneras a la creación no solamente a construirlo pero también a mantener el proyecto a través de los años porque son proyectos además que son largos nosotros empezamos a tomar datos en el 2010 2009-2010 oficialmente y son proyectos de larga data en principio estaremos corriendo hasta finales de los 2030 casi los 2040 entonces son proyectos de verdad que toman muchísimo tiempo y que requieren varias actualizaciones y mantenimientos a lo largo de su periodo de vida en Latinoamérica en Latinoamérica en mi experimento tenemos instituciones de México Chile Argentina Colombia Brasil y no sé si mencionaste disculpa porque me distraje un poquito y si mencionaste la incorporación de antropólogos sociales sí es interesante bueno acá Bouter tú le puedes contar esto es como un mini campus universitario el CERN es como una pequeña ciudad entonces bueno si tienes gente de diferentes áreas sociólogos que están dentro del complejo y que participan se han hecho también varias tesis doctorales en sociología intentando entender cómo funcionan estas grandes colaboraciones y cuáles son las maneras de organización hace poco justamente estaba hablando con una con una estudiante que viene de Berlín quien está haciendo una tesis de doctorado sobre las políticas de ciencia abierta y la implementación en los diferentes experimentos del LHC esa va a ser su tesis de doctorado entonces siempre hay esta conexión también y bueno acá de nuevo no hay solamente físicos hay ingenieros civiles industriales para la construcción de los experimentos químicos matemáticos hay de verdad una gran una gran gama de colaboración un poco porque bueno de nuevo esa riqueza de background enriquece también la ciencia aporta nuevas ideas hay varias oportunidades sobre todo para menciono en caso de que tengamos jóvenes investigadores investigadoras que quieran seguir en el área académica hay posibilidades de pasantías hay programas de verano hay programas para estudiantes a nivel de maestría los invito de verdad a ir a la página web y visitar esas oportunidades que se abren todos los años gracias Reina Bauter por favor sí Reina tú mencionaste la ciencia ciudadana que también es parte de ese gran o cae bajo ese gran paraguas de la ciencia abierta cuán importante es la ciencia ciudadana y conoces ejemplos de colaboraciones exitosas donde ciudadanos han participado en digamos la investigación científica a nivel global bueno está el ejemplo de los proyectos que lanza la NASA por ejemplo de ciencia ciudadana y me parece que es un ejemplo perfecto de cómo están funcionando es maravilloso lo que logran hacer de nuestro lado se han lanzado algunos proyectos sobre todo sobre todo proyectos puntuales que nos permitan mejorar la manera en que nosotros reconstruimos las señales de los detectores por ejemplo y hace poco se lanzó bueno hace poco no ya hace dos o tres años se lanzó un challenge un reto de machine learning de inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial para reconstruir las trazas de las trayectorias de las partículas dentro del detector y eso fue muy interesante porque parte una parte del algoritmo ganador terminó siendo terminó siendo implementado y probado dentro del software que nosotros utilizamos realmente porque mejoró muchísimo el performance con respecto a lo que nosotros teníamos entonces eso podría ser un ejemplo que que podría dar sobre la importancia de ciencia ciudadana perfecto sí bueno el tema de la ciencia ciudadana también yo creo que es una oportunidad para tener ese diálogo con los ciudadanos porque hay gente mucha gente en la sociedad que cuestiona digamos la ciencia y yo creo que tanto tú como nosotros trabajamos básicamente todos los días en tratando de visibilizar digamos la la ciencia de calidad la 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 información de calidad justamente para en ese sentido aportar no que creo que es súper importante porque mencionamos el internet y sabemos todos que hay muchísima información de mala calidad y que incluso tiene más a veces más visibilidad que la información de calidad entonces eso tú lo mencionaste también el tema de la difusión la importancia de la difusión que no puede faltar digamos ahí en al final de la cadena de ese flujo de ese flujo científico entonces yo creo que tú mencionaste también iniciativas al final de mujeres y niñas en ciencia y todos esos temas que creo que justamente iniciativas que ayudan muchísimo a consolidar digamos la posición de la ciencia en la sociedad no sé si quieres comentar algo al respecto tomando eso como una oportunidad no completamente de acuerdo de acuerdo contigo creo que también es algo que en lo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años a manera de anécdota cuando yo llegué acá la primera vez hace en el 2009 recuerdo haber tomado el bus para ir a pasar la frontera hacia Francia iba a hacer las compras y encuentro a alguien en el bus y me dice no pero ¿qué estás haciendo acá? ¿dónde trabajas? y yo no trabajo acá del otro lado de la frontera en el SAR era alguien que tenía 30 años viviendo del otro lado de la frontera con un acelerador 100 metros bajo su casa que no sabía lo que se hacía en el SAR que no sabía lo que se hacía acá que para esa persona era un hoyo negro lo que sucedía acá eso mejoró muchísimo yo creo que las instituciones también también han tomado conciencia de la importancia por varias razones sea por interés de llegar a la sociedad porque la ciencia es un bien público y está financiado por el bien público así que necesitamos dar lugar por atraer nuevos talentos porque eso también es extremadamente importante y se ha hecho bastante trabajo en ese sentido ahora tratamos los institutos de tener puertas abiertas jornadas de puertas abiertas visitas visitas a los diferentes experimentos visitas virtuales inclusive hay varias oportunidades de visitar la caverna y el experimento cuando no se está tomando data cuando no se están tomando los datos entonces estoy completamente de acuerdo contigo en la importancia de seguir de seguir hablando de ciencia pero hablando de ciencia de calidad que muchas veces es difícil porque no estamos no somos formados para eso entonces colaborar con la gente que sí lo es con comunicadores científicos que nos ayuden a pasar ese mensaje de la mejor manera utilizar las últimas herramientas que se nos ofrecen inclusive TikTok hacer memes o sea llegarle a la gente de la mejor manera posible yo creo que otro mensaje que me gustaría pasar es la importancia de la diversidad en la ciencia yo creo que y en diversidad no solamente estoy hablando de género pero diversidad geográfica o sea lograr hacer que estos experimentos y y la información en general lograrla hacerla accesible a la mayor parte de la gente creo que eso va a enriquecer muchísimo la ciencia no solamente estos experimentos yo creo que en cualquier en cualquier área mientras mientras más diversidad tengamos las ideas tenemos mejores ideas definitivamente es un gran gran mensaje bueno para agregar una anécdota realmente el lugar es muy especial acá el CERN realmente vale la pena visitarlo de que cuando mi hijo vino acá por la primera vez bueno antes él quería ser gamer y no sé qué cosa y cuando vino acá dijo bueno de pronto quiero trabajar acá entonces realmente es algo que también a él le inspiró entonces realmente es una interesante el lugar y como la ciencia puede inspirar también a los jóvenes Claudia ¿alguna otra preguntas? Sí quería ver Reina ¿cuál sería el mejor URL enlace que nos pudieras compartir por gente interesada en hacer maestría o pasantías o que nos pudieras compartir por el chat dejar ahí para que la gente tome nota la audiencia tome nota hay varias personas que han preguntado cómo sumarse a esta iniciativa este proyecto como la universidad o también como interés personal tal vez lo más fácil Claudia que puedo hacer es enviarte a ti no sé porque hay varias hay varias links o sea está el link con la cuenta y creo que al final también tenía o sea allí puedes encontrar el contacto y eso pero también en el CERN está el link hacia lo que son las oportunidades para oportunidades de carrera ok creo que puedo llegar rápidamente y si no la compartes nosotros la la difundimos en nuestras páginas también mira oportunidades de carrera allí hay varias cosas desde oportunidades para profesionales ya como para estudiantes a los diferentes niveles sobre todo de verdad para los estudiantes tomen en cuenta el programa de verano del CERN es un programa para para físicos para ingenieros ingenieras físicas que te permite estar entre dos y tres meses trabajando acá en un proyecto y asistiendo a charlas y a cursos de verdad es es una excelente oportunidad perfecto te permite vivir ese ambiente internacional no yo creo que por la hora ya estamos cerrando Bauter agradecerte sí por supuesto la presentación y quedaron muchas cosas que a mí me encantaría saber pero bueno Bauter por favor sí efectivamente podríamos hablar mucho más y somos conscientes de que hay muchas más muchas más preguntas pero bueno tenemos que respetar también tu tiempo y respetar tu tiempo también Reina muchísimas gracias por tu generosidad en compartir tu experiencia como la ciencia abierta puede ser algo muy muy natural y algo que realmente contribuya a mejor ciencia ciencia más diversa más inclusiva más eficiente son 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 palabras que tú mencionaste donde hay lugar para colaboración donde la colaboración es una es una necesidad la verdad para para poder avanzar y para poder acelerar entonces realmente agradecerte por por tu tiempo y bueno ha sido una charla muy inspiradora como siempre vamos a compartir tu tu presentación y la grabación en nuestro sitio web de la Biblioteca Nantes Santa Cruz de la de la Cepal quiero agradecer a todos los la audiencia a todas las personas que 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 participaron y que también nos enviaron sus comentarios sus preguntas y finalmente quiero agradecer al equipo de la Biblioteca Nantes Santa Cruz en particular a Claudia a Lynn a Jennifer y Marlene y otros colegas obviamente que siempre están ahí para para apoyar próximo mes estaremos con otro otro webinar sobre ciencia abierta entonces stay tuned como dicen en inglés y nos vemos la próxima vez muchísimas gracias por por su atención por por estar ahí y que tenga un excelente excelente día muchísimas gracias Reina gracias a ustedes un placer igualmente chao chao chau chau Gracias.